De Costa Rica para la MLS y de la MLS marcando una de las mejores temporadas de su carrera. Estamos hablando acerca de Julio Cascante, el cual, mis hermanos, está en una racha de muchos goles. Así que, mis amigos, hablamos de esto y mucho más en este video. Si son nuevos en el canal, invitarlos a que se suscriban, que dejen un fuerte like. Recuerden que aquí en José Herra Centroamérica les traemos toda la información al momento y actualizada de todos, para absolutamente todos nuestros jugadores que nos representan a toda Centroamérica. Así que síganos para estar al tanto de todas las noticias. Y es que, mis hermanos, el defensor central costarricense Julio Cascante no para de destacar en la Major League Soccer en la MLS. Y es que ahora vuelve a contribuir con una importante anotación en la remontada del Austin FC 4-3 contra el Sporting Kansas City. Y es que la verdad que el jugador costarricense está afrontando una de las mejores etapas en la MLS, debido a que semanas atrás rompía el récord de 100 partidos disputados en la Mejor Liga de Estados Unidos. Algo que se dice fácil, pero realmente no lo es. Es un logro muy importante. Pero, sin embargo, mis hermanos, esta temporada ha sido espectacular para el futbolista Tico, que salió como titular, como ya es habitual, cumpliendo de gran manera su labor defensiva. Pero fue al minuto 63 donde el compromiso le dio la oportunidad cara a poder anotar. Y es que con esta anotación de cabeza significaba el 3-2 para su equipo, marcando así una gran ventaja que al final se concretaría en una gran victoria. Además del gol concretado por Cascante, hubo un gol de John Ganger al 27 y otro de Danny Huntsen al 85. Y al final, la heroica y agónica anotación de Sebastián Yurici al minuto 94 dio la victoria para el Austin. Pero todo esto, mis hermanos, se está dando lo que es una gran temporada para el jugador, el cual ya se está empezando a visualizar en los playoffs de la MLS, aunque faltan algunas fechas todavía para que esto llegue. Pero, sin lugar a dudas, el defensor costarricense está llamando mucho la atención por allá. Así que, mi gente de Costa Rica, ustedes que piensan de este jugador, ¿les gusta, no les gusta cómo va en la actualidad de él? Yo, de verdad, me alegro cuando un jugador centroamericano anota porque nos pone a todos en el mapa. Así que, si a ti te gusta esta clase de noticias, recuerda dejar un fuerte like y suscribirte al canal. Así que, nos vemos, mis hermanos. Les envío un enorme abrazo. Que Dios les bendiga y, como siempre, nos vemos muy pronto. Chao. Chao.